Estamos en la sede electrónica de la Universidad de Valencia, a través de la cual vamos a realizar el proceso de solicitud de un proyecto de innovación consolidado. Nos iríamos a buscador de trámite. Para buscar los proyectos nos iremos a filtrar y pondremos proyectos. Y nos salen todos los proyectos de esta convocatoria. Si lo que queremos es presentar un proyecto de innovación educativa consolidado, pincharemos aquí y iremos a acceder. Para acceder nos registraremos como usuario de la universidad. Y ya estaremos viendo las diferentes pestañas que tenemos que cumplimentar para hacer esta solicitud. En esta primera pestaña encontraremos toda la información relativa a la protección de datos. Además, pinchando en este enlace podemos ampliar la información. En la siguiente pestaña, de información y contacto, podremos ponernos en contacto con la Unidad de Innovación Educativa de la Universidad de Valencia, a través del siguiente correo electrónico. A ellos podremos plantearles todas las dudas que tengamos sobre estos proyectos. Además, con este texto que aparece aquí, declaramos expresamente que toda la información que aportemos en esta presente solicitud es cierta. Así como que cumplimos con los requisitos establecidos con la normativa vigente. La siguiente pestaña se refiere a datos de contacto. Aquí aparecen todos nuestros datos ya cargados y solamente tenemos que añadir nuestro teléfono. Y le damos a siguiente, que ya nos vamos a la pantalla del proyecto. En este primer momento tendremos que cumplimentar la información básica del proyecto que solicitamos. Lo primero es si pertenecemos a un grupo consolidado. En el caso de que sí, tendremos que poner el código del grupo que se nos asignó en la resolución. En este caso es... Le doy a la lupita y automáticamente aparece introducido el acrónimo, la descripción y el curso al que pertenece este grupo consolidado. En este campo escribo el nombre del proyecto. Como veis, este nombre, bueno, pues es un nombre ficticio. A continuación, tengo que decidir qué líneas de innovación educativa generales y qué líneas de innovación educativa complementarias se enmarcan mejor dentro de mi proyecto. En el primer caso, en las líneas de innovación educativa generales, tendré que elegir una de entre las tres que ofrece el desplegable. Posteriormente, en las complementarias, podré elegir un máximo de tres de entre las que me ofrece. Veamos cómo se hace. Desplegamos aquí, vamos al desplegable en concreto y seleccionamos la que mejor se adapta a nuestro proyecto. De igual manera, lo hacemos con las complementarias. Seleccionamos como máximo tres y estaría listo. Seguidamente, pasamos al ámbito de conocimiento y seleccionamos de qué área pertenece a nuestro proyecto y un resumen de máximo dos mil caracteres y podemos abrir el campo para poder escribir mejor. Por último, tendremos que incluir las palabras clave que mejor definen el proyecto de innovación que estamos solicitando. La siguiente pestaña ya hace referencia al presupuesto. Nosotros podemos estar solicitando un proyecto de innovación consolidado que no requiera financiación para su desarrollo. Sin embargo, si nuestro proyecto sí que requiere financiación, clic le haremos en el sí e incluiremos el importe necesario para poderlo desarrollar. Además, tendremos que cliclear en este cuadrado para aceptar que no vamos a utilizar la financiación que se nos asigne en conceptos que no sean financiables según la normativa vigente. En cuanto a la pestaña de servicios audiovisuales, aquí podré solicitar si mi proyecto necesita vídeos que se graben desde el servicio del TAO. En el caso de que no, mantendré el no. Si por el contrario, mi proyecto de innovación sí que requiere que se graben vídeos, cliclearé en el sí. Aquí, a partir de una serie de campos que tendré que cumplimentar. Para ello, como máximo, voy a poder solicitar 8 vídeos cuya duración máxima no podrá exceder los 10 minutos. En cuanto a los diferentes formatos de vídeo, para saber a qué características o qué características reúne cada uno de los formatos, puedo pinchar en este enlace o consultar el anexo de la convocatoria. Por ejemplo, si yo quisiera 3 vídeos del formato 1, aquí pondría 3 y aquí pondría la duración en minutos que tienen cada uno de estos vídeos. Pongamos que tienen también 3 minutos. Si quisiera un vídeo del formato 2, añadiría la duración del mismo también. Y si quisiera 2 vídeos del formato 5, especificaría esa cantidad y los minutos que quiero que duren esos dos vídeos. De tal manera que voy a tener solicitados 3, 4, 5 y 6 vídeos dentro de los 8 que puedo solicitar. Ya en la pestaña de equipo, como es un grupo consolidado, aparece automáticamente la coordinadora del grupo consolidado dentro de los coordinadores de proyecto. Esto puede que sea así o puede que sea que no, porque todos los miembros de un grupo consolidado pueden solicitar un proyecto como coordinador. En el caso de que sea así, se mantiene. En el caso de que no lo sea, se borra. Si yo borro esto, podría añadir el coordinador o los coordinadores, buscando simplemente entre las personas que forman parte del grupo. ¿Qué son los coordinadores? Porque ya sabéis que pueden ser hasta 2, pues se añadiría al resto de miembros. ¿De acuerdo? Para el resto de... fuera de los coordinadores, tenemos los colaboradores que pueden ser este tipo de figuras. Aquí me aparecen por defectos cargados miembros del grupo consolidado. Yo puedo borrarlos en el caso de que alguno no sea y añadir los que considere. La manera de buscar es la misma. Estoy buscando a Irene Verde y se me carga toda la información. Y así sucesivamente iría añadiendo a los miembros de mi grupo para este proyecto. En cuanto al resto de colaboradores, ya sean PAS de la universidad o sean personal externo, bueno, si es de personal de la universidad, pondría que sí y añadiría el nombre y los apellidos, el email y el tipo de vinculación que tenemos y iré añadiendo, en el caso de que no, bueno, pues los campos que me pide, como el NIF, los apellidos, el nombre, el email, la procedencia y el sexo y el tipo de vinculación que tengo. Esta desaparece al ser un personal externo. Es importante, en el caso que existan dos coordinadores de proyecto, que elijáis uno de ellos para ser la persona de contacto para transmitirle todas aquellas informaciones relativas a los proyectos, a las memorias, a todos aquellos plazos que se abren una vez que se haya aprobado el proyecto y para ello tenéis que cliclear aquí y seleccionar la persona que consideréis que haga este tipo de función. En la pestaña documentación tendremos que adensar tres tipos de documentos. Un primer documento hace referencia a la información específica del proyecto. Por ejemplo, título, resumen, el impacto, los resultados, objetivos, el plan de trabajo, el equipo, la trayectoria, la evaluación. Este documento lo tenéis en los anexos de la convocatoria y además podéis acceder pinchando en este enlace que aparece aquí. Una vez cumplimentado el documento, lo subís seleccionando el archivo de vuestro equipo. El segundo documento es el formulario DACI. Este documento tiene que estar firmado por el coordinador o en el caso de que haya dos coordinadores, por uno de ellos. Una vez firmado y cumplimentado, seleccionáis archivo y subís el documento. Y por último, los requisitos para los proyectos de innovación educativa consolidados para personas o grupos que no pertenecen en un grupo registrado de innovación educativa, tienen que cumplimentar un documento que acceden pinchando desde aquí o en el anexo de la convocatoria. En este documento tienen que especificar que sí que cumplen los requisitos para que este año se le puedan solicitar un consolida pese a no ser un grupo registrado. Una vez que se haya cumplimentado esa información, pinchamos en seleccionar archivo y accedemos a ese documento que tenemos guardado en nuestro equipo. Subida toda esta documentación, ya pasamos a la pestaña de comentarios. En este campo podremos escribir toda aquella información relativa a este formulario y aquellas cuestiones de mejora que hayamos detectado. Esta información irá directamente para el equipo de servicio de informática de nuestra universidad que se encarga de realizar estos formularios de sede electrónica. En el caso de que no tengamos nada que decir nos iríamos ya a la pestaña de finalizar. En esta pestaña se nos pregunta si aceptamos recibir notificaciones telemáticas. En el caso de que sí, tendremos que cumplimentar un correo electrónico a través del cual las aceptamos y le damos a enviar. En el caso de que no, tendremos que cumplimentar todos estos campos con esta información y también le damos a enviar. Una vez que le damos el botón de enviar de una manera o de otra, estamos entregando nuestra solicitud a través del registro electrónico de la Universidad de Valencia. Una vez entregado, nos aparecerá un número de registro que deberemos guardar ya que es el justificante de haber entregado nuestro proyecto de innovación educativa consolidado.